Ya estamos próximos a la velada del baile de esta noche, que esta noche se hacen presentes Leo y los consagrados de las ciudades arenales, engalanando este gran baile para todos los bailarines y socios de esta institución, que se presentan a diario todos los sábados, que los cuatro sábados del mes siempre hay baile. Por eso la institución siempre está abierta los días de semana para la sala de juego, desde las 3 y media de la tarde, y ahora en horario invierno, desde las 3 de la tarde, ya va a estar invierno, ya va a estar abierto. Muy bien, hoy una banda de otra localidad, viene a Salto, viene a ser de las suyas, y ustedes también están esperando, me imagino, para que arranque la música. Arranque la música a las 22 y 30, como siempre, hasta las 3.30 de la madrugada. Muy bien. ¿El horario generalmente se respeta, el horario se extiende? Siempre se respeta. Sí, siempre se extiende un poquito más porque a todos les gusta y quieren seguir bailando un ratito más. Y siempre son tan buenos todas las bandas que vienen, que le dan cauce a que dejarlo un ratito más. Muy bien. Nosotros los queremos felicitar, queremos compartir con ustedes este momento, y también agradecerles por brindarle a todos los jubilados y pensionados de Salto, esta posibilidad de bailar, de divertirse, de conocerse, por qué no decirlo. Sí, sí, también seguimos con las renovaciones, se siguen renovando partes de los techos, se siguen haciendo ampliaciones para que haya más capacidad, para que la pista sea más grande, para que la gente esté más cómoda cada vez. Eso es todo lo que quiere hacer esta comisión, que nuevamente fuimos reelectos. Porque lo que quiere hacer esta comisión, que se va y no vuelve mal, y siempre lo que te va a lanzar, esa canción que llora sobre tu ventana. Eso es todo lo que quiere hacer esta comisión, que nuevamente fuimos reelectos. Avance la gente del canal, queridos amigos, nos vamos a descansar. Ligate nuestra primera parte. ¡Opa! Bueno, no nos vamos nada. Vamos a hacer una más para el camarón, ¿no? Avance la gente del canal. Queridos amigos, nos vamos a descansar. Ligate nuestra primera parte. ¡Opa! ¡Opa!